Oh, adigan kuru nai nai, adigan amarka gade nai, adigan amarka gade nai, adigan amarka gade nai, adigan kua nai atomo, adigan amarka gade nai, 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 adigan am Givirca El bello del Señor El hermano Teñi del Señor El hermano Es神alim El hermano Señor El Cuntos de la iglesia El hermano Amar El hermano Es Jaime Esto hace una palabra La palabra tiene un poco El El mando . As-salamu alaykum Alaykum salaam ¿Qué es lo que se dice? Gracias por ver el video. Oh Saláhu Lliláhu, Oh Saláhuu wa Saláhu wa Alíh wa Saláhu waera Rasúul Lláhu wa alíh hu a lih wa a CHaabihi wa ma wa láh Ama ba'adhu Aeh su aácha Uhurriy sa waj hai deyéh naka si na sa waj deyéh Uhurriyyéh Wa aallit ke yaddihaan U a deyegyeh ylles O siddhaa chaむu cu urn a fo Aniigoo ishaga Ilállineaya Udo rdaar ma q-eena qanaysa La pregunta es que es que no hay nada, pero no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. El señor de la Iglesia es el señor de la Iglesia de la Iglesia. El No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. pero ya ello es el que dice el diente de acuerdo con la ley no eres porque la gente me da iguales a los colegas de la ley la idea de la ley hacia el alambre donde hablo frente a los colegas y el problema es que no es la ley de la ley de la ley de el amruyo al más borrillo y al menos al menos y se han despertado y no sonidos se ha dado a la ley de la ley de la ley xd la ley de la ley de los colegas La palabra es la palabra de los muslimes. ...y en cuanto a todo esto, el hecho de que quizá la foto es un visual. Los consejos son de que el enfoques y el enfoques. Entonces, aquí está el enfoques. Cuando se usa el enfoques, es el enfoques. El enfoques es la enfoques deверfe. El enfoques es el enfoques. Tuiesz el enfoques de un enfoques de la Fuebre. El presidente de los judíos de los judíos, el presidente de los judíos. La Inicamada es que el dono en el rey se apetece a la iglesia de la bala y la de la iglesia. Es una distancia en la iglesia de la iglesia del rey. La isla que el rey lo dio a la iglesia de la luna. Cuando llega la iglesia de la iglesia de los rey, ¿no? Que la iglesia de el rey se apetece a la iglesia. Tienes que no tienen un problema. La gente no tiene un problema. Todos los que no tienen un problema tiene que ser un problema. Dios lo sabe. Y ahora, tenemos que ir a la telefección de este señor Marcan, de esta pregunta se ha dicho sobre el señor Marcan. Hola, As-salamu'alaikum. Hola. Hola. Hola, soy yo. Hola, soy yo. Así que泣imos en miroño un poco de suerte, es importante que exista, y el álbum de la vida. Así que泣imos en miroño. Así que泣imos en miroño. ¿Aloy? ¡Alaikum! ¡Alaikum! ¿Qué está haciendo? Atención. ¿Que creas que estoy pensando en miroño de la vida? ¿Aquí? ¿Qué haces así algo? ¿Aloy? ¡Alaikum! ¡Alaikum y salam! ¡Aro! ¡Salaam ya. ¡Aloy! Hola ¿Qué? ¿Qué? Sí ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿Qué? Ah ¿Cómo se llama? Una vez que se presenta en el negocio. ¿Eso es una vez que se llamaba? Ese es una vez que se vuelve a una vez que se vuelve. Vean. Nosotros metemos en una vez y nos llamamos a una vez que haya encontrado les costum criminales. ¿Eso es cierto? Gracias por ver el video. Se pueden ver en el Facebook de Yeshua Ali en el video. Como pueden ver el video en la descripción del video. En nuestro video, si no es así como el video. ¿Cómo se haces el sistema sanficiado? Con el sistema sanificado. Alhamduleláh. En el sistema sanificado, el sistema sanificado se daniza el sistema sanificado. En la comunidad sanificado, se ossunaron, la educación sanca sanificada. Alhamduleláh. Esto, en el sistema sanificado, alhamduleloha, es decir, es decir, no hay ningún problema. Nunca le heceso. Me estoy seguro de que hay un problema. Es decir, la universidad haces el sistema sanitario. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. el gobierno del comienzo el gobierno del Congreso el gobierno molecules un gobierno de может ser ουν y resobería, y se le preguntan como se le preguntan, para que no le diga un problema así el problema del problema es que no es un problema sin problema lucho, sin problema el problema es que el problema es el problema la respuesta es el problema del problema se Warszawak Que es un gran grado. Esos por lo mejor. Algo del crowd de la gente, sé si así va a. Chau a las 11 de los 17 años. Ahmed, a lo que es un día que hay... ...imam de los fundos que era un gran periódico Subhanallah, en el ley la es todo tipo. Si haces un gos y una esposa. Si haces un gos y una assault. Imam de los espacios tiene que pasar una misión. Subhanallah, la uranayad domar kuna, desa abaday iskutlu farayyaan marka haddi u garanwaya in taa, walaga gosanayal. Su ashisa kalawu xahed baadidah, mihukun keedah, addi labbaafiyy, addi ad baafisay baadidah, O marka mudadilogu talagalay ad baafisay, hadlam baykuna kuna ysa, Rasul SalaAllahu Alaihi Wasallam baadidah mootka anawukahaddlay, tannaolka anawukahaddlay, prolaha iyo baadidah kalabaa. Baadidah aadi gaaan lauddiyey, Nabiqaqalaihi Salaam, kadi ibn старroilihiyyallaka, awa lì aqika awa lìə dhi bi, balkawar hanba lai baadidah gela, marka haa huxuluskannath, En el caso de que la gente se trata de que la gente se trata de que la gente se trata. en el caso de que el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu. El Espíritu del 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 Espí Primero de los hijos se separa. ¡No se le hace lo que sale! ¡No se le hace lo que sale! ¡No se le hace lo que sale! No se le hace como un lugar, y si se puede hacerlo al 112. ¡No se le hace. ¡No se le hace que haya malas! Pero sí, bien, este es todo lo que sale. Hay una cosa que sale, no significa que nadie se le hace. Y el farklı de los hijos, nos lo hace pero ya no se le hace. ¡Ya sea la anga! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.